Hola a todos, mi nombre es Adrena Bonoli y estoy aquí para presentarles el nuevo canal de YouTube de IFISA, IFISA Online. IFISA tiene 30 años, enseñando inglés como segundo idioma en Enzoategui de manera entretenida, creativa, cultural, reflexiva y tecnológica, de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Qué ofrecemos? Educación de alta calidad y prueba de ello es el excelente rendimiento de nuestros estudiantes en el idioma inglés. IFISA ofrece los mejores programas de inglés para niños, adolescentes y adultos, además de cursos in company enfocados en inglés para negocios. En cuanto a responsabilidad social, IFISA empodera a los jóvenes para mejorar sus habilidades sociales y laborales, creando modelos a seguir para la motivación y el liderazgo. ¿Estás pensando en estudiar en los Estados Unidos? Education U.S.A. está ahí para guiarte por el camino correcto. El personal de IFISA siempre está dispuesto y motivado para ayudarte a alcanzar todos tus objetivos. Somos IFISA. Aprender inglés nunca fue tan fácil y atractivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales como arroba el instituto IFISA. Bienvenidos a IFISA. Gracias. 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 Gracias.